Hola a todos y sean bienvenidos a la que por fin, uy, por fin salió en español Layet 2 Si señores, vuelven las aventuras de Efina, la dragona que come mentiras y de Leo, el que engaña a la gente Esta vez se llama, el dragón come mentiras y el come sueño celeste Vamos a comenzar con este juego de la saga Layet Que lo está esperándose mucho la verdad, cuando jugué el Layet 1 sabía que estaba Layet 2 Pero estaba en inglés así que no lo podía jugar, pero ahora por fin en español Hace mucho tiempo existió una esponjosa oveja blanca La oveja se alimentaba de pesadillas, así que vivía de las pesadillas de los humanos de alrededor Pero un día, la oveja se cansó del sabor de las pesadillas Justo entonces, vio a una chica teniendo un maravilloso y feliz sueño Ok En secreto, la oveja se comió su feliz sueño, quedó maravillado con el sabor Pero la chica cayó en su sueño, cuyo sueño fue robado, se convirtió en poco más que una concha vacía Fin ¿Una historia de puta madre? ¿Para qué nací? ¿Por qué puedo comer los sueños de la gente? ¿Está bien? ¿Está bien simplemente comerlos? Mejor me voy a la cama Ok El primer juego se trataba de un vampiro, ahora es un come sueños El sombrero me queda un poco grande Bueno, no debería importar Ey, ¿de verdad que puedes simplemente cogerlos? Ese chico solo estaba durmiendo Claro que puedo Quiero decir, le dejé mi ropa, ¿cierto? Y me gasté todo el nuestro dinero en tus ropas nuevas Bueno, vale Pero esas ropas no se apestaron cuando te caíste en esa cosa de caballo en la última ciudad No puede quejarse cuando invita a la casa Oh, Leo con espina Leo tiene un... ¿No Leo tenía el pelo blanco? A la chucha ¿Un distintivo? ¿Qué es eso? Son los que llevan los guardias ¿Me estás diciendo que ese bobo con pinta de tonto era un guardia? ¿El guardia de un resort de descanso? ¡Harold! Casi, pero no, dice Harold Así que Harold será mi nombre aquí ¡Hola! Hal servirá Eso es probablemente más fácil para que lo recuerdes ¡Entendido! Me cae bien y fina Siempre me cae muy bien y fina ¿En serio? ¡Qué animado! ¡Uh! ¿Subimos el nivel? Me pregunto si me reconocerán por la cara Intenté imitar su pelo Si tenemos suerte Incluso quizás consigamos pasar una noche en el resort Pero al menor problema nos largamos ¿Entendido? ¿Qué tipo de lugar es? Tiene diversión y juegos ¿Diversión? ¿Juegos? ¡Hurra! No te emociones mucho ahora Muy bien Guardamos inmediatamente Así soy yo Yo siempre guardo Ahora ya no nos llamamos Leo Sino que nos llamamos Hal Y fina sigue siendo fina Muy bien Hal nivel 3 De fina nivel 1 Ya Por lo que leí en los comentarios Donde recargo juego Eh... El juego un poco lineal Y lo único que cambia El final Que... Solamente basta de Uno pierde la pelea o no Un final malo y bueno Solamente hay eso Vamos a ver el equipo Cuchillo Tengo mentiroso No, me quita el ataque a la mierda Ah, pero puedo ocuparlo acá Muy bien Tengo cuchillo Mentiroso Mentiroso lo teníamos en el primer juego Si no me equivoco Informe de guardia azul Adorno de diamantes Accesorio 2 ¿Y cuál tiene fina? Caramelo pequeño Conjunto marinero azul Orejas azules Orejeras azules Pero tiene también del primer juego Y no tenemos nada más Guardamos Muy bien Y hay una gente aquí Vamos a ver por acá No No Ok, entonces por acá Bienvenidos a Ciudad Celeste Este es nuestro preciado resort Pero solo personal autorizado Tiene permitido entrar ahora Así que ¿Quién eres? Identificate Sí Número 3 Guión 055 Harold Rathford Presentándose para trabajar Número 3 Guión 055 Harold Rathford Este debe ser el nuevo guardia Que iba a empezar hoy Hermano Ajá Harold ¿Cuántos años tienes? 18 señor Ya veo Si se me permitiera decir Si se me permite decirlo Tus ojos se ven bastante maduros Para un joven de tu edad Buenos ojos Ojos que han completado La muerte Y han salido Adiosos Pero aún así Nada de alcohol Se despidirán en el acto Mmm ¿Quién es esta niña? Eh sí Soy la hija de Es mi hermana pequeña Es fina Ajá Aunque no os parecéis en nada Nosotros tampoco nos parecemos Así que no deberíamos hablar mal De estos hermanos ¿Verdad? ¿De qué forma nos habéis igual? ¿Hando un poco mal ahora con la lengua? ¿Qué mierda? ¿De qué forma nos os veis igual? Está bien Si pregunto algo Ciertamente ¿Sería posible para nosotros Hospedarnos un tiempo en el resort? Quizás lo mejor es que preguntes al manager ¿Tenéis alguna necesidad? En realidad Estamos buscando a nuestra madre Nuestro padre ya ha muerto Así que dejamos nuestra casa sin vacilar Y ahora estamos viajando Para encontrar a mamá Pero necesitamos dinero para eso Así que Tengo que seguir consiguiendo Trabajos cortos como este Ya veo Quizás sería demasiado costoso Ir a una posada Tanto en términos de tiempo Como de dinero ¿Qué juventud? ¿Qué juventud tan seria? Personalmente Sí Yo aceptaría Encantado Creo firmemente Que el manager también lo permitirá Muchas gracias Si pasa Si pasa cualquier cosa Sentidos libres de contar con nosotros Soy el hermano mayor Tom Y yo soy el hermano más joven Mars Vale Gracias de nuevo Que felicidad esté contigo Que la felicidad esté contigo No sé que me pasa hoy por hablar tan mal Creo que fue porque me vomí tarde No sé Soy Tom El hermano mayor de Mars Venir siempre que tengas problemas Os ayudaré lo mejor que pueda Con mis habilidades ¿Y él quién es? Soy Mars El gemelo más joven Cualquier cosa que mi hermano no sepa Yo suelo saberlo Así que por favor pregunte ¿Muy bien? ¿Tienes 18 papá? No Esa es la edad para beber Encontré la edad de ese tipo Junto con su destintivo ¡Oh! Y esos perros podrían hablar Eso es tan guay Ellos no son perros Son humanos ¿Qué? La gente solía tener Todo tipo de categorías Y razas Dependiendo de cómo te veías Pero ahora Simplemente Llamamos Llamamos a todos humanos Así que ¿Cuál es la diferencia Entre esos tíos Y los perros? Las personas caminan De dos patas Y hablan Todo lo demás son animales Las únicas criaturas Que parecen humanos Pero no son llamados así Son los dragones ¿Y cuál es la diferencia Entre dragones y humanos? Supongo Que los dragones Pueden hacer magia Y los humanos no Las personas no pueden Comer mentiras O ser inmortal O traspasar paredes Y suelos Y las cabezas Y las cabezas de los humanos No escupen fuego Cuando están medio dormidos Busquemos a la manager Se me olvidó preguntar Cómo es Uh Muy bien Guardo El periódico Desde aquí Tiene un gran titular Ladrón fantasma Ataca de nuevo Muchos libros Hoy realmente estoy mal Del habla La dilexia llegó a un nivel Increíble Muchos libros Y muchos libros Ya Tengo dos habitaciones Una acá Ojos sin vida No hay nada acá Ya Se supone que Layet Es una saga de juegos Así que Probablemente Saquen el 3 Se supone Porque Por lo que he dicho Que es una saga Y todo eso Muchos libros Y también donde dicen Que van a sacar la parte 2 Es de To The Moon Si lo sacan Vamos a verlo Obviamente Una gran cantidad de alcohol Gran cantidad de alcohol Y gran cantidad de alcohol Muy bien Nada acá Ya tengo las escaleras Voy a ver acá primero Primer piso completo Oh una iglesia acá Acá hay algo Ya hay una puerta acá Tengo una puerta Y nada más Ya tengo una puerta cerrada Tengo habitaciones acá Muchos libros Alcohol de apariencia Cara Varios tipos de alcohol Hay algo aquí Obtenido Gran mentiroso Y aura de dragón Obtuve armas nuevas A ver Gran mentiroso No Acá Muy bien Y nada más Y para espina Debe ser seguramente Aura de dragón Aura de dragón 20 Ah 20 Mentira más 5 Y defensa más 20 Obviamente Hay que ocuparlo Muy bien Guardamos Es como el primer juego Que uno encontraba También equipamiento En una casa Ok Hay alguien acá Pero reviso primero Hay una bolsa De dinero Entre los libros Tomarlo a escondidas Si tomarlo Lo guardate entre tus ropas Soy un dado Suelo Como me he criado mal En mi casa Oh pero tengo 30.000 G A la mierda Muchos libros Y ahora Oh Tenemos clientes Este lugar No es lugar Para jugar Wow Mira el tamaño De esas Perdóneme Soy Harold Y estaré trabajando Aquí como guardia Por un tiempo Estaba buscando a alguien El manager Pero sabes Como soy nuevo Ni siquiera estoy seguro De que tipo de persona Estoy buscando Oh Eso es cierto La manager Es una mujer Con venas Alrededor de su cara Creo que sabrás Quien es Desde que la veas Ya veo Muchas gracias Escuché que el nuevo guardia Era un chico joven Pero te ves muy maduro Es un honor Escucharte decir eso Señorita Ja ja Salió hace poco Así que quizás No vayas No haya vuelto ya No tarda Nunca tarda mucho Así que Quizás te topes con ella Si simplemente Caminas por aquí Debo mencionar Que tenemos Muchos invistados Extraños Pero buena suerte Con el trabajo Si señora Gracias Ok Vamos a hablar De con ella de nuevo Aparte Tiene una cara De sexy la mujer La mania Es una mujer Con vendas Alrededor de su cara Si Me tope con ella Ah También ayudará A conocer Donde están Las habitaciones Y demás ¿Cierto? No No es nada Muy complejo O Y creo que El sótano Está cerrado El sótano Seguramente Es donde está La iglesia Ese debe ser El sótano Acá no hay nada Un caballito De madera Muchos libros Muchos libros Nada acá Voy a ver A la esquina A ver si vengan cosas Acá Muchos libros Muchos libros Me cago en la puta Puros libros Encontraste porno Ah Ah ¿O tuviste Cuchillo serrano Y tarta pequeña Mmm Esos son objetos Que uno conseguía En el uno Si no me equivoco Cuchillo serrano Y acá Tarta pequeña Más diez Bien Guardo Ok ¿Y a dónde mierda Voy ahora Porque ya revisé todo? ¿Puedo salir? Ah Puedo salir No Estoy full equipado Gemero Gemero más joven Hermano más Habilidades Ya Nada acá Ya solamente Tengo que caminar por ahí Muchos libros Muchos libros Nada acá Mmm 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 Hay alguien Vamos a ver Vale Cago a la puta Eh Visitantes Aún me estoy preparando Lamento interrumpir Soy Harold Estaré trabajando aquí Como guardia por un tiempo Mmm Harold Mmm Oh cierto Ya lo pillo Escuché sobre ti Si quieres A la manager Ella deberá volver pronto ¿Cómo es la manager? La manager La manager se ve amargada Pero tiene un buen trasero Y unas increíbles piernas Wow Otra más No te ve No te ve ahí Canilla Y estoy más que sorprendido De ver que tienes una niña Mmm Sabía que no era Harold Desde el principio Cierto Ah Supo que no éramos Harold ¿Sabías que no eras Harold? Se Porque soy amigo Suyo Claro que es un perdedor Y un bebedor Horrible Así que La verdad es que Odio sus agallas Si Nunca es una buena combinación No te preocupes No le diré a nadie Demonios Agradezco que estés tú aquí En vez de ese idiota Pero quizás sería un problema Ya sé Haré una broma telefónica Ja 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 ¿Mmm? ¡Eres igual que Hal! ¿Qué dijiste Nana? ¿En qué se parece Ese tío a mí? Mmm ¡Lo sois! Ey Chico parcheado Nombre a tus tres cosas favoritas Oh El hombre de Mi nombre es Lucas Y supongo que me gusta La cerveza El dinero Y las mujeres ¿Ves? Lo mismo De ninguna manera Este chico Es un mujeriego Yo soy lo que llaman Un caballero Yo también soy un caballero En serio ¿Y si retiras eso amigo? ¿Quieres pelea? Son exactamente iguales Pero eso quizás No signifique Que se puedan llevar bien Ey señor Lucas ¿Qué más te gusta? Oh bueno Dado el trabajo que tengo Me gusta ver personas felices En lugares llenos de diversión Como este ¿Qué demonios es eso? Mentiste Vanos a la obra enana Suficiente color de enana Llámame Epi Ese es mi nombre Bien Pequilla mentira Atacamos Por fin la primera pelea del día Obtuviste 30G Y 22 ya Entonces La chica puede manifestar Las mentiras Y comerlas Dijiste una mentira Así que apareció un monstruo Así que En realidad ¿Odias ver A las personas felices? Ya veo No es tanto un odio Simplemente No me importa Tengo que admitir Las penas de la gente Me parecen un poco más interesantes Menudo rarito Ey mira Mira quien habla Diría lo mismo sobre ti La desgracia de la gente Haría que me pasaran Cosas igual de felices Suena como una forma Horrible de pensar Lo odio Chico Tú eres raro Pero cuando Hal está triste Yo también me pongo triste ¿En serio? Entonces tú también Tienes rara Oh Así que todos somos raros aquí Hurra Jejeje Así que Esta chiquita Es un dragón o algo Wow Correcto Si bueno Nosotros tenemos Más o menos Uno propio Un dragón Dices Bueno Es un niño Que la mañaner Que la mañaner Recogió de algún lado Un par de meses atrás Él Come sueños O algo así Y solo los dragones Pueden hacer ese tipo de magia ¿Cierto? Claro que yo nunca Le he visto Y la mañaner dice Que él es un humano No un dragón Un dragón Comedor de sueños ¿Los polis Nunca te han dicho Nada por ir Con un dragón? Ey No es como si Estuviéramos Haciendo algo malo Solo la llevo Conmigo Porque es una revoltosa Y hace cosas raras Mmm Lo pillo Oh maldición Tengo que limpiar esto Antes de que Antes de que me meten Problemas de nuevo De acuerdo Largaos chicos La mañaner Ya debería haber llegado Si Buena suerte No necesito Que un chico como tú Me anime Yo tengo una duda Con eso Porque Se supone que Al final Vamos a tener que Pelear con Alguien así Como mentiras Como lo que pasó Con el vampiro Pero se supone Que según el juego 1 Los vampiros Los dragones Son inmortales No pueden morir Pero si no me equivoco Solamente un dragón No podía morir Aunque lo atacaran Que era El policía El jefe de la policía Ahí me confundí un poco Voy a buscar bien la historia Porque me confundí Realmente ahora De acuerdo Largaos chicos Ya debería haber llegado Muy bien Quizás esa información Que hay un dragón En la ciudad Sea Es correcta Buscando información Esta vez Si La información Sobre dragones Vende bien Además Quizás incluso Aprendamos una cosa O dos Sobre ti De verdad De verdad De verdad ¿Qué te puso Tan contenta? Me pregunto Si ese manager Has vuelto Miremos un poco más Muy bien Tengo que buscar Una tipa Con la cara vendada A lo chichio Muy bien Muy bien Y me cago en la puta ¿Mmm? Ah Cravendada Ella ¿En qué se supone Que me voy a transformar? ¿Mmm? ¡Pingüino! ¡Un pingüino! Me cago en la puta La épide Ya veo En efecto Una suposición Tan buena Como cualquier otra Veréis que no hay nada En mi manga Tres ¿Dos? ¿Qué? ¿En serio Vas a convertirte En un pingüino? Yo también quiero ser uno Uno La respuesta Era Una oveja ¿A dónde fue esa mujer? ¡Desapareció! ¡Inchantáneamente! ¿Cómo? Estaba mirando ¿Me cago en la puta? Ah Así que ¿Eres un cliente? No Seguramente no Estando dentro De esta hora Eres un intruso ¡Wow! ¡Wow! ¡Señorita! ¿Por qué? ¿Por qué? Una niña pequeña Oh Tom y Mars Me contaron sobre ti Así que tú eres La hermana pequeña Del nuevo guardia Ok Ruega por tu vida Ah no Quería decir He sido bastante maleducada Mis disculpas Solía ser una verduga Aún tengo algunos Hábitos Para los que no saben Para los que no saben Un verdugo Es cuando Bueno Antiguamente Cuando había una ejecución Ahora creo también Cuando le cortaban la cabeza O lo colgaban El verdugo era el que ejecutaba a las personas El que mataba a la gente Porque se creía Porque se creía que él era como Si uno mataba a otro Era como pecado Entonces había alguien Que estaba preparado Para cometer ese pecado De matar a la gente Y ese es el verdugo Para la gente que no sabe Sobre lo que eran Muy bien Algunos hábitos ya Y me pareciste Excepcionalmente sospechoso Así que ¿Estás herido? No Está bien Realmente es mi culpa Por hacer una petición Tan brusca ¿Te refieres a Alojarnos aquí? O Para nada Hay habitaciones Para invitados En el segundo piso Que podéis usar Tenemos habitaciones libres Así que Si Ciertamente Podéis utilizar La última habitación De la A la oeste Mierda ¿Cuál es la la oeste? Sus principales tareas Como guardia Son patrullar el interior Y prevenir problemas Entre los invitados Pero hay Ocasionalmente Algunos alborotadores Apasionados Informe 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 de esos Por favor ¿Para qué Puedas transformarlos? No Para que pueda usar El látigo en ellos Realmente Estoy en deuda contigo Ah Debería presentarme Soy Sofía Juaneli Debe ser mexicana A mi derecha Está Soy William Podéis llamarme Will Will ¿Eres un dragón? No, no Tengo cuernos Sí Pero son cuernos De oveja Oh Así que son diferentes Bueno Tengo otras preparaciones Que hacer Así que Si nos disculpas Bye bye Bueno Adiós Ey enana Si le preguntas Si le preguntas a alguien Directamente Si es un dragón No dirán Simplemente Sí ¿Por qué no? Se lo sigo diciendo Los dragones Son criaturas raras Ya que son raros Tipos malos Los tienden De objetivo Ay Es por eso Que normalmente Los esconden ¿Sabes? Ay Me cago en la puta Me estoy muriendo Los chicos de la policía Pueden ser más abiertos Sobre eso Porque son lo suficientemente Fuertes Como para protegerse Ellos mismos ¿Mmm? Pero realmente Tú nunca Me detienes Para decirles A la gente Que soy un dragón Hal No me gusta Esta conversación Encontremos nuestra habitación Y descansemos Ey En serio Dime A la mierda A ver A la mierda Y final te voy a decir Hay que protegerte Fina Vamos a la habitación A la oeste Debe ser esta Por favor Que sea esta Si no me cago en la puta ¿Mmm? Hola No me cago en la puta La última habitación Del ala oeste Siempre me confundo Con este y este Nunca fui bueno Con eso Tengo trabajos Que hacer por la noche Así que voy a descansar Un poco Si no molestas A nadie Puedes dar vueltas Y divertirte un poco ¿Vas a trabajar? Porque vine aquí Como el guardia Harold ¿Ya ves? No soy un profesional Suplantando Pero no es difícil Si se trata de mi Primera vez Conociendo a estos chicos No te agotas No te agotes mucho ¿Te refieres físicamente O en términos de mentir? Los dos Cierto Tengo una energía contigo ¡Las cosas dulces, te hacen feliz! C-c-claro, gracias. Jejeje. Pero este caramelo era mío desde el principio. Espina solo ha tratado de hacer las cosas bien, lo voy a dejar hasta acá, creo que avanzamos mucho. Muy bien, espero que les haya gustado la parte... La parte 1 de Layet 2. Si te gustó el video, manito arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete si no estás suscrito todavía. Únete a la página de Facebook y nos veremos a la siguiente edición. Y recuerden, mañana un nuevo juego de nuevo. Van a ser 5 ahora. Creo que ya alguno va a saber ya cuál que voy a jugar. Pero igual, el que no sepa o el que sabe, me lo ponen en los comentarios para ver si le atinan o no. Muy bien, eso fue todo por ahora. Y se cuidan, gente. Bye.